Yo quisiera soñar, Cacica de campo, Canta a Tramina, Quiera soñar, Cacica de campo, Era aportada, Era morada, Era这样 da applicatoria. Cacica de campo, 魚 da separat, Cacica de campo, Cacica de campo, Con拉 Kafir y Barrio Cacica de campo, Ahora las palmeras del cielo de estrellas me das tu querer, tu querer. Tú que cobijaste la cita de campo, nuestro gran amor. No hay estela quebrate, que viste la verdad, es tu querer, no hay flor. El amor solo la noche, Quiero soñar, soñar, pero si no me soñar, solo soñar, solo soñar, solo soñar. Tu te dominaste, la cita del campo, nuestro caramor. Quiero soñar, soñar, solo soñar, solo soñar. Quiero soñar, solo soñar, solo soñar, solo soñar. Quiero soñar.